Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tu eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya se que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, yo se que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tu sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir, yo se que yo también quiero consumir de tu perejil, y tu viniste a Amazónica como Brasil, tu viniste a matarla como Kill Bill, tu viniste a beber cerveza de barril, tu sabes que conmigo tu tienes refill, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sacale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tu eres callejera, street fighter, hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jarda, mera nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triki, esto es fácil, esto es un mamey, que importa si te gusta Green Day, que importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar One Way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa cosechar nalgas de catorce kilates, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sacale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tu eres callejera, street fighter, atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sacale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tu eres callejera, street fighter. Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Ja, 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 ja